A todos nos gusta la serie animada a los Simpsons, y si a alguien le desagrada, lo lamento por él. Su ingenioso creador recreó en sus dibujos distintas fotografías históricas, que muchas veces pasaron desapercibidas por todos nosotros. Hoy te mostraré una recopilación de algunas imágenes que sin duda llamarán tu atención. Vamos con el video. Número 1. El Sr. Burns y Elvis. Este dibujo hace referencia a una reunión secreta entre Elvis y Nixon en 1970. Número 2. Aquí está la pandilla afirmando un palo en la playa. La fotografía original muestra a cinco soldados estadounidenses que implantan la bandera americana en el monte Suribachi. Número 3. Los Simpsons almorzando juntos sobre una viga. Esta fue una recreación de una fotografía de 1932, que se titula Almuerzo en un rascacielos, donde salen constructores comiendo en la punta de un edificio, a la altura de 69 pisos en Manhattan. Número 4. Aquí está Apu, Homero, Skinner, Barney y Yoko Ono, relajándose en el estudio. En la fotografía original se ven los Beatles grabando su álbum Abbey Road. Número 5. Con su mano en la cadera, Bart parece todo uno modelo, y está imitando a una actriz americana llamada Betty Garber, que se autoproclamó como la chica Pick Up. Número 1. En 1943. Número 6. Aquí está Milhouse, con una cara muy larga. La fotografía real es de un hombre francés que se encuentra llorando durante la ocupación nazi en Francia en 1940. Número 7. En este episodio, todo el pueblo de Springfield logró subirse a un helicóptero. El hecho ocurrió en 1975, cuando civiles norteamericanos fueron evacuados durante la caída de Saigon. Número 8. Los Simpsons en un festival de música. Esta recreación es una imagen que fue captada en 1969, en un festival de música de Wattstock. Número 9. Aquí vemos al Zeppelin Duff en Llamas. El dibujo fue inspirado en un hecho histórico que ocurrió en 1937, donde el Zeppelin alemán comenzó a arder después de una falla. Número 10. Esta imagen no se te hace familiar, ya que Homero está firmando la misma carátula del disco Abbey Road, donde los Beatles salen cruzando la calle. Estos fueron los hechos históricos en los Simpsons. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Me interesa lo que piensas, comenta, que te pareció el video. Y si conoces algún otro hecho histórico que salió en los Simpsons, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!